que va a estar porque el destino desde no ya está quizás por eso el destino el destino que se haya con la persona que se va a quedar e incluso bien atraído porque a veces tiene no está rica y al lodo el sabor como a carne podrida tiene el hombre que le pega una mujer porque es un cobarde verdad porque mucha porque obviamente una mujer no va a tener la misma fuerza física de un hombre aunque mujeres que si son fuertes o sea no estamos hablando de pero estamos hablando de una mujer con rasgos femeninos así como en el canal no hay ninguna correo de lo que la jessica es más algo masculina bueno pero si tiene rasgos femeninos toda vi lucha todo así todas y toda nascaba a wendy más macho que yo hijo no la diana es loca nomás con cabrona quiero ver este pero estamos hablando de físico quiero ver qué más puede ser así como la fresa digamos va la fresa que hay así va entonces un hombre que le pega una mujer así mucha que puede ser si ya sabe el hombre de que va solo a golpearla pero vamos a ver ahora que ese mismo hombre se enfrente con otro del mismo porte un hombre del mismo porte o alguien que tenga mayor así fornido más físico que él a ver si es cierto que va a agarrar así no va a ser lo mismo va entonces para mí que un hombre que que solo que intente pegarle o que le dé una bofetada y todo eso una mujer es porque es un cobarde porque sabe que va lo seguro prácticamente va es que lo que hacen eso quizás tratan solo para intimidar a la mujer porque imagino que la que ya la tiene así ya la tienen amenazada mira si me hacen esto y esto te voy a pegar y la mujer ya con miedo y eso ya no hace lo que las cosas que me imagina hasta que dice hoy estuve viendo eso para que una mujer hasta decía que el esposo le decía que a nadie le fuera así que le pegaba porque si le pegaba le iba a jugar más duro amenazando todavía pero hay mujeres que caen en ese juego y este pero es rara mujer que que ha caído en ese en ese vicio o círculo vicioso que la golpea el hombre y luego que son cariñitos y toda la cosa es raro la mujer que sale de ese de ese círculo como que se acostumbran hacia el maltrato físico y no se sienten bien ya después porque a lo que nos ha contado la jenny yo creo que si era ¿qué pasa conmigo mami? a chi la pierde la jenny pues esta ya que nos ha morido ah jajaja antes de esta machila yo me quiero no es que la jenny si era se daba duro con chilolo y mira después al ratito ay no mora y se contentaba ¿qué pasa con la chilolo? solo la llevaba chineada la macha le decía que solo ya era que no se dejara la paja ¿solo con eso? y a tu después que la llevaba hasta leyada jajaja es que nada a ver vaciar ya trae ajá pero bueno vamos a pecar nando 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 luego una cosa que te voy a decir nando que ya cuando ya tienes novio amor quédate duro y no vas a ella ella esta chino de agua a ver de quien es nando yo creo que esta ya cuando ya están yendo la puesta nando bien viciado estamos molesteados jajaja es como si una mujer se viola iba a dejar jajaja 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 ¡Una vieja! No, no se llama vieja. Esas son eternas, miren. Aquí voy a comer uno. Sí, hombre. Esta es una de las chiles y la de las chiles. Esta es una de las chiles y esta es una de las chiles. Vamos, vamos, vamos. De aquí para abajo es bueno, de ahí para allá. Métale la mano, métale la mano. Métale la cara. ¿Quiere? Métale la mano. Y me dice. ¿Cuántos hay? Miren, pero fuera bueno que echen en los cántaros, porque así están muy apretados. Miren, está abrazada. Está preñada. Sí. Es para... ¿Cama? Hay un montón, va. Para nada, su camarada. Miren los cámaras. Espero que echen en diferencia. Que es la misma cosa que ellos despiden. Hay uno. ¿Ah? Que es la misma cosa que ellos despiden y mueren. Ah, si no caminan agua y todo eso. Bien. Bien que le... Bien que le he hecho. Bien que le he hecho. Chulada de chacalines. Ok, cambia. Pero sí, ¿qué es lo que dice Julio? Que de aquí para allá no puede seguir a su casa. Sí. ¿Toma? Imagínese. Estas otras son buenísimas para que limpean. Para que limpean allá miren. Estas son las chuchas. Unas chuchas. Ajá, ajá. Estas son las que despegan, miren. Ajá, ajá. ¿Dos chuchas lleva? Cuatro llevamos con esas dos que acabo de agarrar. Pero esta es la infiérnaga. Porque de noche se alumbra. Ay, para ver, camarada. Mira, camarada. Lástima que el agua está sucia. No porque si se metiera en la mano viera cuánto. Claro, no tiene, camarada. ¿Qué es esa? Sosegate. ¿Y chema también? ¿Qué es? ¿Qué es? No importa. No. No. Se las come las tilapias. Ajá. Se las come las tilapias. Se las come las chacalines. Se las come las chacalines. Mira cómo brinda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es la anguilla? Es la anguilla. Es la anguilla. Sí, es la cara de ella. Tiene la cara de ella. Tiene la parte. No es anguilla, compañero. Mira cómo que... Es la anguilla. Es como que fuera, como que fuera este... Es que no es anguilla anguilla como la lisa. Es como que es anguilla como la lisa. Como así crece mucho de a cuarta, pero siempre. Como que fuera caballito de mar. Se le mira la cara. Sí. Como que es pez. Como que es caballito de mar. Se le mira la cabeza. La cabeza. ¿Qué es la lisa? No, no es lisa. No, no es lisa. Como es. está afectando el veneno que las mismas definen la caca quizás es reserva el incremento a cambiar el agua para mí la creciente que abajo bajo todos los trabajos para acá abajo y lo que puede ya que le citó pero le llaman este el nombre de voten en el agua es nueva pero también tiene que cambiar el agua eso porque no es muy rápido hola sí entonces arriba vamos a pescar no que yo si guanaba pues sí pero arriba y río bajo más pescado es un dicho que es un dicho que las guanadas no más peca arriba y abajo hombre que como ya chula cuando viene con fe uno a pegue y estas guanadas le decían ustedes imagínense yo le dije que no hay cama vamos allá es seguro porque es que es que es que clase de pescado es mire para mí que son de mar para mí que es el caballito de mar para que vea la garza es como ejote es garza aquí está otra y qué son los ejotes pues no nos explica es pescado es pescado es pescado es pescado es pescado no es hermoso no es hermoso no es hermoso si parece el caballito de mar la cabecita no 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 llevemoslo es que sea un chivo el color es como de la guabina es que sea un chivo es que sea un chivo es que lo vamos a echar recordar a San Juan aquella a ver como había un dedo de pescado de voten que está sacando ahí pepa es que le digo que traemos una parte de mucha guanada con la aglomeración vamos a llamar otra madre estábamos arretados vi que allá en la boca de San Juan una vez fuimos con este de noche a supuestamente chicaliñar y después empezamos a ver que así pasaban las grandes manchas pero vanada pero una barbaridad el pescado y no le van a atarraya así de largo nada solo con la filga andaban con la filga se le sirve pero es así el poco que agarramos mire como andan ahí y ya sacaron un puño estas chicas para ahí si chicas me dijiste y a veces hay que ir mojido para agarrar un parcito nomas voy a tener agua pero es por eso que viene Julio porque no sube el pescado y el pescado ajá y ya no sube mmmm es que la garza ha echado buen ojo mire la garza no equivoco mire garza apenas van empezando a pescar con ella agarrar un pescaduto así buen ojo y chao camarada la garza es el que tiene suerte este güey por eso le pasó suerte y el trodón está haciendo un suertón ajá un sopón ajá este mire un pepe mechino no lo maté hijo huele a ese 7 kilos tiene que lo vamos a matar ahí un pepe mechino y es lo que tiene de especial? eh el que es el único ya mal que un gaje está camino ahí mire estos son los que andan en los chiflones estos si miran estos son los que andan en los chiflones si estos son los que andan en los chiflones así y así cuesta agarrarlo mire ay te gustan los animales es lo que ya casi nos veo aquí vamos a hacer unas cosas si las cosas las cosas no 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 nunca ha venido usted cuando salen a ciencia de huevinita no pero solo con las orillas andan no pero son en las orillas del sanjón pero miles miles pasan las maneras de donde vienen de donde vienen de donde vienen de la bocana o de las aguas que están así aisladas de la guabina ajá de la guabina ajá de la guabina y como solo una guabina tiene pero miles ahorita se hacen otra de esos sanjones hay o trenes de esos señales no está rara para seguro está rayazo no 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 es que este lugar todo el tiempo ha sido bueno para pescar la cárcel puede contar no 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 en la canadna mayormente paciencia cuando pesca con cuerdas entonces si cuesta mas porque si no hay pescado a veces cuesta que el pescado le llegue al chiquillo y llegue a comer